Hola gente, aquí estamos en el capítulo 8 de Contrast, lo dejamos justo a llegar a esta parte de arriba del faro, ¿os acordáis del puzzle extrañísimo que tuvimos que hacer en el capítulo anterior? De hecho, nada más pasarnos el puzzle, el juego hizo una cosa súper rara, si os acordáis, pero bueno, vamos hacia arriba lentamente a ver qué nos ofrece interactuar, espera que aquí hay más cositas. Antes de hacer lo que debemos hacer, siempre hay que investigar, ¿veis? Por ejemplo, Iliescu, árbol familiar de la familia Iliescu. Ni idea. Vamos a coger esto, R, noticia del periódico. Ilusionista desaparecido tras... Oh, Vincenzo creo que la cagó bastante, ¿no? El señor Iliescu. Por aquí. Vincenzo creo que es este. Creo que... ¿Se llame como se llame? Creo que Vincenzo es Iliescu. Y se piró... ¿Sabéis qué? Contaba que había estado con... Había estado con... Con Marajás y con gente de Oriente y tal. Creo que se largó. Se largó y desapareció hasta que todo se tranquilizase porque la cagó con unos trucos y mató a su ayudante. Creo. Esa es la historia oscura que se me ocurre a mí que viendo el tinte que tiene en el juego no sería descabellado. Que no me salía la palabra. Estaba pensando, pensando y no me salía descabellado. Y mira tú. ¿Nos hemos acercado y se ha cambiado la resolución o cómo? Sí, 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 sí. Sí ha pasado eso, sí. ¿Qué pone aquí? Elena Popola, que no sabemos quién es. Porque fue admitida en el manicomio de St. Mary. Costin y Iliescu. Recibió exorcismo. ¿Qué coño? No entiendo nada. Cada vez entiendo menos, de verdad. Iliescu, Iliescu. ¿Qué os dije? Antes de ver nada. Vincenzo Iliescu. ¡Cojones! Dijo la Marquesa. Poniendo las tetas sobre la mesa. Vincenzo Iliescu y Caceni Malenkaya. Que es Kat, la madre de Didi. Y aquí pone Didi Malenkaya. Aquí hay interrogantes. O sea que en realidad... En realidad Didi se llama... Didi viene de Dorothy. ¿Era Dorothy? No me acuerdo, la verdad. Pero bueno, Didi y Iliescu Malenkaya. Suena muy ruso todo. Muy ruso. Suena muy del este. Todo. Pero bueno. Uy, aquí hay otro. Espérate. Otro coleccionable. El señor William... O no, señor no, doctor. Madre mía. Doctor William James. Investigación sobre el multiverso a través de las experiencias místicas. Y pone conferencia de, efectivamente, el doctor William James. Profesor de psicología en la Universidad de Harvard. Nada menos. Flipáis. Autor de la investigación sobre el multiverso y el significado de la vida. Fundador de la Sociedad Americana de Investigación en Física. Vaya tío, ¿no? En fin, a ver, pone... Fecha. 2 de diciembre a las 8 de la tarde en el Frost Hall. Pone... El universo astronómicamente tangible es solo una de las posibilidades. Otros universos pueden coexistir de manera paralela al nuestro. A esto es a lo que se llama multiverso. Efectivamente, cuando hay más de un universo suele llamarse a la cosa multiverso. Pero bueno, no nos olvidemos de la fecha que estamos, ¿eh? Que estamos a principios, principios del siglo XX. Y esto del multiverso como que era una idea nueva todavía. El tío plantea preguntas, ¿no? Y pone... ¿Pero qué tiene que ofrecernos el concepto de multiverso? ¿Cómo aparecen estos multiversos? O sea, esta serie de universos. ¿Son los nuevos universos consecuencia del libre albedrío? Y lo que es más importante... ¿Se puede viajar entre universos? Bueno, sí, las preguntas que nos plantea aquí el doctor William James son muy interesantes. Pero luego, a pie de página nos ponen. El doctor William James, el susodicho doctor de mierda. Asegura que sus investigaciones sobre el multiverso y las experiencias extracorpóreas avanzan gracias al uso de sustancias como el óxido nitroso y el peyote. En definitiva, son drogas. Y ya está. Las investigaciones de este hombre son drogas. Que haya descubierto algo que luego viene a ser real o no, no lo sabemos todavía. Va a ser un poco casualidad, creo. No creo que nos estén incitando a tomar drogas. Pero bueno, pues le daba al peyote el hombre y descubrió esto, ¿vale? Vamos a continuar. Madre mía... Madre... William. William... ¡Drogas! Ya está. Vale, 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 vale. Ya sé lo que tengo que hacer. Apágate. Acabo de darle. No me di. Vale, esto era fácil, ¿vale? No era complicado de... No era complicado de superar. Tenemos que coger... Ahí hay una barra. Ahí hay una barra. No sea... No sea que no hubiera falta que yo tuviera que hacer esto, ¿vale? Pero... Interactuar. ¿Qué hay aquí? O otro coleccionable. A ver... Más fotos. Imagen sobre el efecto de la dimensión de las sombras sobre el mundo. Vale, ¿veis? Estudios, estudios sobre las sombras. Vale, guay. ¿Veis que en la imagen de arriba se van alterando las sombras? En un sitio hay sombras, en otro no. En una de figuras, en otro no. Mola. Mola. Por cierto, a modo de curiosidad. ¿Veis a esta chica rubia que está aquí? Este era uno de los modelos porque, claro, creo que lo comenté en el primer o en el segundo capítulo. Que me compré la edición física especial, pues eso, que viene con un libro gordísimo con todo el arte de contraste. Con todos los dibujos, bocetos, bocetos descartados, con todo. Y este diseño es uno de los posibles diseños que iba a tener Dawn, el personaje que llevamos. Que, ¿veis que al final no tiene nada que ver? Absolutamente nada que ver. Pero era uno de los posibles, ¿vale? Oh, mira, aquí veis en grande uno de los que teníamos. Y bueno, vamos a avanzar. Aquí la bobina Tesla. Esto... ¿Es cosa mía? Ya sabéis que me encanta pensar durante este juego. Luego a lo mejor no tiene nada que ver, pero... Puede que... Madre mía, se me acaba de caer toda la teoría abajo. Ahora mismo ya tengo dudas de si Dawn, ¿vale? Este personaje... Es la ayudante que desapareció en la actuación del delusionista, de Vincenzo. Que yo creo que fue Vincenzo, no lo pone, pero creo que fue Vincenzo. ¿Vale? Porque estaba haciendo experimentos con el multiverso y con las sombras y salió mal y nos quedamos ahí. Por eso no podemos ver figuras. No lo sé. Es que yo ya no sé qué pensar. Porque claro, yo antes pensaba que esto eran recuerdos y que simplemente eran recuerdos de la niña, pero... Claro, viendo todo esto, no sé. No sé. Ya no sé nada. Acaban de tirar abajo todo. Toda la teoría que tenía, a la mierda ya. ¿Esto fue? A ver. Aquí hay mucho, 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 muchas cosas. A ver, otro coleccionable. ¿Esto qué es? Esto. Otro. Como veis, me pone las transparencias y pone la dirección del foco, de la línea. Imagen de esqueleto proyectado, proyectando su sombra. ¿Lo veis? Vale. De hecho está aquí al lado también. Vale. No hay nada más que coger, ¿no? Podemos activar esto. ¿Nos hace algo esto? ¡Hostia! Vamos. En principio no, ¿verdad? Deberíamos pasar, de alguna manera, para poder moverse el caja y poder salir. A ver. Si yo abro... Abro esto, sale un rayo aquí. ¡Amigo! Hostia, pero cuidado, ¿eh? Que todo quiere ir en dirección contraria. Vale. Vale, 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 vale. ¿Por qué tiene...? A ver. Baja la escalera. Gira esto. Y eso me da que va a proyectar una sombra por la que tendremos que pasar, ¿verdad? Ah, también se abre esto. No lo había visto. Ok. Joder, con la complejidad de los puzles. ¡Ja! ¡Ja! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí en el cartel? Espera, espera. Que a lo mejor no lo pilláis. ¿Veis? ¿Ahora ya? ¿Ya lo veis mejor? ¿Eh? Yo no digo nada. ¿Eh? ¿Quién está aquí? ¡Cago en la leche! Soy un puto genio, coño. Poster de Vincenzo y Don. Deposición Universal de 1900. ¿Veis? O sea que nosotros, o sea, Don. Éramos la ayudante que desapareció. Vale. ¡Joder! Si es que, si es que, si es que, si es que, madre mía. A ver. ¿Y esto qué? Uy, 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 uy. No me quiero caer. Eso que es para subirnos, ¿verdad? Claro. Vale. ¿Podemos activar esto de alguna manera? No, ¿verdad? Ah, vale. Ya estamos aquí. Hemos dado la vuelta. Vamos a coger la caja. Mover la caja. ¿Ya está la puerta abierta? Guay. ¿Voy a intentar actuar con esto? Nope. Pero ahora si activo esto... Vale. Vale, eso se ha quedado pillado ahí. De verdad. De verdad tengo que subir la caja... Por todo el... Joder. A ver. Yo dejo eso ahí. Cojo la caja... Me meto en el mundo de las sombras... La suelto... Salgo del mundo de las sombras... Cojo el foco... Cojo... Por favor... Don... Hostias. Vale, gracias. Nope. Pues no funciona como yo pensaba. Ah, coño. ¿Veis cuando no... Cuando os digo que no leo... Ves que pone botón derecho para enfocar un foco. Pues nada. Como el que oye llover. Vamos a hacer otra vez todo el proceso que ya había hecho. Porque soy... Monger. Enfocado. Vale. Eso está ahí encajado. Y yo por donde subo ahí. No había visto la barra, ¿vale? Vale. 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 Entonces, cojo la caja... Mira todo... Espera. Mira toda la ciudad. Como mola. Entonces, ¿tú dónde te has quedado? O sea, ¿dónde está ahora mismo? ¿En uno de esos multiversos? O... ¿Qué mierda pasa aquí? Esa es mi pregunta. Voy a por el foco. Vale. Vale. ¡Ya! ¡No! Mierda. Está enfocado ahí. Si está enfocado ahí, en cuanto... Me enfoque después, no se soltar. En teoría. Suelto. Y me salgo. ¡Joder! Esto creas tú, ¿eh? Vaya... Esperar a que se pare. Vamos a pasar. No. Hay que irse por la otra mitad de la pared. Por esta, ¿no? A ver... Sí. Vale. Ya está ahí encajado. Vamos para allá. ¡Ay! Venga, don, tú puedes. Dame la caja. ¡Hala! Planet Express. Reparto domicilio. ¡Ya está! Se enciende esto, ¿veis? Esto hace una sombra que empieza a girar. Pero, ¿cómo llego yo ahí? ¿Eh? Aquí tiene pinta que voy a morir mucho. Muchas veces. A ver. Hostias. Uf. Bueno, vamos allá. ¡Bien! Es la primera vez nos ha salido de puta madre. Vale. No me jodas. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, pues no, coño. No era tan difícil. Es que el primer salto que hemos hecho, lo hemos hecho muy bien. Y nos hemos... ¡Eh! Vale. ¿Qué es esto? Ah, el foco. Y hostias, que tanta luz. ¿Por qué su padre seguía intentando darle a alguien? Hostia. Estoy flipando mucho, ¿eh? O sea, que son cuotas historias cruzadas, ¿no? Parece que están menos relacionadas de lo que yo creía en un principio. No. 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 Por cierto, la banda sonora me está flipando también. Me gusta muchísimo. Eso es el pasado que me ha cambiado. ¿Cómo te puedo creer, Johnny? Tus ojos están moviendo. Necesito a mi familia. Tal vez no soy bueno, pero no soy una familia. Tal vez necesito a mi familia si soy bueno. Básicamente. Ilumina el escenario. Tengo que llegar ahí. ¿No? Ni siquiera es horrible. ¿Ves? Esto es un padre, coño. Y no Vincenzo. ¿Vale? Que sí, es un pendenciero también. O sea, ha habido cosas que no ha hecho bien. Pero, coño, por lo menos la quiere y la cuida. Está intentando hacer las cosas bien. Recuerdos, tío. Son todos recuerdos. Neaglobos, proyector, colchón, sofá, regalos, libros. Esto es... Esto es... Esto es... Puros recuerdos ya. Esta zona son puros recuerdos ya. Ya veis el sobre del desahucio. El micrófono de Kat. Estamos en la parte más... Creo que la... No, segunda parte más alta del mapa, eh. No sé cuánto quedará de... ¿Acendemos o qué? Oh, que lo movemos nosotros. ¿Ves cómo se ilumina todo? ¿Dónde tenemos que apuntar? Al escenario, porque se ha jodido... Claro. Ahí, ¿no? No sé si es el escenario. Sí. Yo antes tengo que comentar aquí cositas. A ver, a ver. Me ha encantado el tema de Don. El tema de que nos expliquen de dónde sale, ¿vale? ¿Quién es, en realidad? Lo que todavía no sé es qué relación lleva, qué relación tiene con Didi. Porque Don, ahora mismo ya sabemos que, pues eso, que era la ayudante de Vincenzo y que un experimento salió mal y ella desapareció. Y a lo mejor por eso, por esos experimentos con el multiverso y con todo esto que estábamos viendo. Por eso, a lo mejor, ahora ella tiene poderes y puede pasar entre el mundo de las sombras y el mundo real. Por eso nadie la ve. Bueno... Todo eso, ¿vale? Por eso tiene sus poderes extraños. Pero... Lo que me inquieta todavía muchísimo es... Para empezar, la relación entre las dos historias. ¿Dónde está el punto que enlaza a Didi con Don? Y a toda la historia de la familia de Kat y Vincenzo y Johnny... O sea, todavía hay muchos interrogantes. Es que las relaciones entre los personajes es lo que me... Lo que me llama muchísimo, muchísimo la atención del juego. Y vamos a seguir. Vamos a reunirnos aquí con... Con Gigi. Que no sé dónde está. Gigi. Ah, vale. Y ahora, señoras y señores, el teatro increíble Vincenzo... Teatro de lo real. Tengo las luces. Vamos a hablar de esto después. Señoras y señores. Un físico llamado Albert Einstein... Nos dice que nuestro universo no puede ser el único. Puede haber otros infinitos, cada un poco diferente de nosotros. Es multiverso. Pero nuestros sueños en nuestro mundo... Puede ser realidad en esos... Para los ciudadanos de estos otros mundos... ¡Nos! 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 Esto parece a ti como una caja ordinaria. Pero es en realidad lo que llamamos... Un tesseract. O un octocoron. Supongo que la abriera... No en las tres dimensiones que vivimos... Pero en su cuarto dimension. Puedo sacar cosas sorprendentes. Puedo sacar cosas sorprendentes. Las cosas que son familiares... Y todavía... extrañas. O sea, que realmente lo que él hace... La magia que hace, entre comillas, es... Ciencia, ¿vale? Es ciencia, es... Es... Física cuántica y... Ah, interesante. Pero en este mundo de sombras... Lo que parece familiar... Puede ser peligroso. Lo que no entiendes... Puede hurtarte. Pero lo que te preocupa... Puede también... Puede ser algo... De sorprenderte... Si... Solo... Lo entiendes. Me está gustando el... Espectáculo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esto nos da a entender... Que Don está en un universo paralelo? ¿Es eso? Diddy, ¿de dónde vas? Por ahí... Que por ahí había paredes invisibles. No te acuerdas... Que pasamos por ahí ya. Ah, es que ahora hay una cosa... Que antes no había. Ni cago en... Juegan con mi mente. ¿Qué va a pasar? Si se puede saber... ¿Qué va a pasar? Si se puede saber... Estamos en el cartel... Si... ¿Y ahora qué? ¿Qué me dejó, miami? Mi vez... ¿Verdad? ¿Qué me dejó? ¿Qué me dejó? ¿Qué me dejó? ¿En serio? Si... ¿No? No. ¡Amero! No, no. Didi deserve better. Dei both deserve better... They need you. I think they need... You. ¿Me? I'm a walking calamity. No, daddy, me need you. You risked your life to be with them. Johnny, what did you do? He nearly got himself killed to get you back. I wouldn't do that for anybody. But I'm just going to keep screwing up. I can help you fix things. Would you take me back? For good? Oh, Johnny. Yay! Would you like to see my workshop? Again? Yeah. I bet you get to Shanghai on your own steam. But how? You'll figure something out. After all, you are my daughter. What the fuck? How do you do that? I thought only Dawn could do that. It's been a long time, hasn't it? Thanks for taking care of Didi. Oh! Oh, you can't. Oh, I can't. Oh, I can't. Oh, I can't. Wow. Ahora mismo estoy procesando tos. Me ha encantado el juego, eh? O sea, soy muy, 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 muy fan de Contrast. Muy fan. O sea Que Joder Es que Tiene tela esto Para empezar Vincenzo me ha engañado Por completo Por completo Porque yo creía que Estaba pasando totalmente De Didi Y que ni siquiera la reconocía Pero Si que estaba cuidando de ella Si que estaba cuidando de ella Porque Hemos visto que Que cuando Tom pasó al otro universo Lo que hizo fue Estar cuidando de Didi O sea que Le dejó encargado a Vincenzo le dejó encargado a Don Que cuidase de la niña O sea que Al final no era tan Cabrón Como yo pensaba ¿Vale? Y el resto de la historia No sé muy bien Cómo explicarosla todavía Porque Es como un montón de conceptos Que todavía se están ordenando En mi cabeza Y no tengo muy claro Cómo van No tengo muy claro Cómo van Y no sé si os lo explicaré En otro vídeo O No sé No sé Yo sé que Que me mola un huevo Y que viva contraste Copón Por cierto Ahora que lo veo Traducción al español Josué Monchan Lo has hecho bien ¿Vale? Lo has hecho bastante bien Se te han olvidado Un par de imágenes ¿Eh? Para la próxima Pero bueno No pasa nada Es un curro De la hostia Si lo has Se ha traducido El juego entero Tú solo Ole ¿Vale? Me quito el sombrero Ante ti Porque Casi nada Pero bueno A lo que voy Que me ha encantado El juego La historia Creo que Ha quedado un poco Abierta Interpretación No nos la cuentan Todas Pero soy muy fan Muy fan de contraste Hemos llegado al final Hemos terminado la serie Y yo creo que lo que haga Este estudio O sea Lo que haga esta gente La gente que Que ha hecho contraste Si siguen por esta línea Me va a encantar Me va a encantar Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Sea cual sea ¿Vale? Venga Un saludo Chao ¿Vale? Amén.